Me duermo abrazado a tu recuerdo, porque no me he podido acostumbrar A estar sin la tibieza de tu cuerpo, a estar sin ti ahora que no estás Ya no se dan un paso por mí mismo, porque tú me enseñaste a caminar A quitarme las piedras del camino, y sin ti caí yo y vuelvo a tropezar Cada vez te extraño más Y aún tengo la esperanza de que un día volverás Porque el amor que se va, crece más con la distancia Cada vez te extraño más Compadece de mi alma Ven, regresa por favor, ven a darme tu calor No me hagas perder la calma Porque muere de dolor, poco a poco el corazón De este hombre que te ama Cada vez te extraño más chiquitita